Es la feria de Emprendedores Unidos, como siempre nos juntamos todos un grupito de emprendedores, y vamos a hacer la feria para festejar el día de los enamorados, también para que la gente pase un buen rato, compre algún regalito, así que va a haber de todo. El domingo 14, a partir de las 3 de la tarde vamos para ahí. Domingo 14, 15 horas, ¿qué tipo de productos se van a poder ver, se van a poder exhibir? ¿Cuántos stands, cuántos emprendedores se prevé tener? Contame. Mira, antes que nada, sí, aclarar que está aprobado por el Ministerio de Salud Pública, tenemos el apoyo de la Intendencia, de la parte de CIMES también, que totalmente, o sea, nos apoyan, nos ayudan, digamos, con el tema de los permisos, así que genial, protocolo, sí, así que va a estar bueno también. Y vamos a tener de todo, desde artesanías, pintura, madera, cositas ricas para comer, y también va a estar el grupo Cuenta Conmigo, sí, con la venta de todo lo que es material reciclable, y que está bueno también. O sea, que más topo camino. Ayer charlábamos con Mariana Cabrera, decir que cuenta conmigo, es el apoyo ese que hay para los animalitos sin hogar, y las castraciones que se vienen en abril, creo ahora, y que ellos también están con el tema reciclaje, y tienen por encargue venta de tachos de residuos reciclados, bueno, toda una labor muy linda que hacen por el medio ambiente, y por la comunidad la gente Cuenta Conmigo, Mariana Cabrera, y otros amigos y amigas que están allí, así que también van a estar ellos llevando adelante esa actividad. Bueno, la invitación está hecha, que sea lindo día, ¿qué dice el pronóstico del tiempo? Vamos a pensar que va a ser lindo día. Vamos arriba, vamos arriba. Me gusta. Así que está, los esperamos con todas las cositas que va a haber, y para entretener también más con este tema, todo esto que estamos pasando, para distraernos, está muy bueno también. Lorena Rizke, el domingo 3 de la tarde, Feria de Emprendedores, ¿está bien como lo digo? Exactamente, buenísimo. En la playa de Los Pinos, en la playa del Barco Udido, en la playa pública de Conchillas, allí en ese bellísimo lugar, que se suma al evento del lunes de la cacería de los chiquilines de Cuatro Elementos, la cacería nocturna, que se suma a la muy buena oferta turística de la que hablábamos con Carlitos Mansueti, nuestro querido amigo, el taxista, hombre del transporte, que se suma a los hospedajes fantásticos de cabañas que hay para pasar un lindo fin de semana, que se suma a la oferta gastronómica de los amigos Pedrito Repeto y tantos amigos más. La verdad que Conchillas es un lugar que está demostrando que a pesar de la pandemia hay ganas, hay entusiasmo, hay energía, así que todo el mundo en la Feria de Emprendedores, este domingo 3 de la tarde. Gracias, Lorena. No, por favor, muchas gracias a ti.